¿Nombre y carrera por la que están adoptando? Yo me llamo Rangy Flete y quiero estudiar Ingeniería Química. ¿Cómo te sentís luego de haber realizado el examen de matemática? Pues al principio me sentía súper nerviosa, pero dije yo me tengo que relajar, entonces en el examen de matemática salí súper bien por la técnica de relajación. Bueno, en lo personal, ¿qué fue lo más sencillo y lo más complicado de este examen? Para mí lo más sencillo fue el examen psicométrico, creo que las asociaciones fueron muy fáciles, muy sencillas, muy claras, durante todo el curso, durante todo el curso del CK aprendí mucho a poder resolverlo de mayor y en corto tiempo. ¿Qué te pareció la experiencia de haberte preparado en el CK? Pues me gustó, me encantó para qué, aprendí muchas técnicas de resolución de problemas matemáticos más rápidos, más sencillos, también me gustó la experiencia de que pude tener amistades como Rangy y pues diría que CK para mí es una familia. Bueno, ¿qué notas esperás obtener de este examen? Podría ser como un 70 por ahí. ¿Unas palabras de recomendación para la próxima generación de bachilleros donde se pueden preparar para venir a hacer este examen? Y que no tengan nervios ni nada por el estilo, pues, porque cuando uno tiene nervios no... se enfoca en los nervios y no en el examen. Y entonces hay que quitarse los nervios, pues, para poder tener la mejor nota. Gracias. Gracias. Gracias.